¿Dónde te echen que bailar contigo hoy? Tú, eres el libre, yo soy libertad Me voy a estar ganando y voy armando el plan Solo un poco de salas acelerar el pulso Oye, ya, ya me está gustando más de monorca Todo me siento y no va escribiendo más Me escribiendo malo sin ninguna juro Despacito, pero de tu cabeza despacito Me quiero la pared de tu laberinto Te ando en tu cuerpo con todo un manuscrito Despacito, pero de tu cabeza despacito Me quiero la pared de tu laberinto Te ando en tu cuerpo con todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo y quiero ser tu ritmo Gracias por ver el video